¿La víctima llamada Carlos Goró? Sí, Carlos Goró, de 43 años, una persona conocida ahí en la zona. Pero bueno, lo que sí podemos adelantar, esto recién comienza la investigación, podemos adelantar que ya habría dos personas a disposición de la justicia. ¿De apellido Martínez? Sí, sí, es uno de los apellidos. La identificación por el momento me limitaría por una cuestión que esto recién comienza en relación y directiva del fiscal. ¿Todos moradores de allí, de la zona del barrio San Martín? Sí, sí, tenemos de ahí, del barrio, después de calle Ameguino al final, y también las personas que podrían estar involucradas en el hecho serían de Anacleto Medina. ¿Con antecedentes policiales todo? Eso está todo en la etapa de investigación, se está pidiendo a las oficinas técnicas, en este caso a la Comisión de Antecedentes Personales, quien irá a ser informado al fiscal en turno. ¿Un homicidio con arma blanca, decías? Sí, sí, tenía lesiones con arma blanca, también fue trasladado el cuerpo a la morgue de Oro Verde, donde se irán a corroborar las lesiones y qué tipo de lesiones tienen.